Hola a todas las maravillosas madres que nos ven hoy en Patio con Miurka Calero Alayón. Vamos a hablar de un tema que sé es muy importante para muchas de ustedes. Cómo navegar la complicada etapa de la adolescencia de nuestras hijas. La adolescencia puede ser un momento de cambio y crecimiento, tanto para nuestras hijas como para nosotras como madres. Pero no te preocupes, estoy aquí para ayudarte a navegar por esta etapa con amor y comprensión. Recuerda mantener una comunicación abierta. Es importante mantener líneas de comunicación abiertas con nuestras hijas. Asegúrate de que sepan que pueden acudir a ti con sus problemas y preocupaciones. Establecer límites claros. Aunque nuestras hijas están creciendo y buscando su independencia, todavía necesitan límites para ayudarlas a tomar decisiones seguras y saludables. La adolescencia puede ser una montaña rusa emocional. Asegúrate de estar allí para apoyar a tu hija a través de los altibajos. Fomenta la independencia. Aunque puede ser difícil, es importante permitir que nuestras hijas tomen sus propias decisiones y aprendan de sus errores. Esto nos ayudará a crecer. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.